Aprendo en Casa Yo soy Camote. Esta semana nos encontramos en la experiencia de aprendizaje denominada Motivos y Formas para Agradecer. Y juntos nos divertiremos descubriendo cosas en torno a ella. Ah, y como esta es la última semana de Aprendo en Casa del 2020, les hemos preparado unos programas especiales con novedades y sorpresas. ¡Hoy empezaremos moviendo nuestro cuerpo para activarnos! ¿Sí? ¿Están listos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Párense todos! ¡Párense y escuchen con atención esta canción para movernos juntos! ¡Muy bien! 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 Cuerpo chup chupa, brazos arriba, brazos abajo, doy una vuelta y doy un salto, el movimiento no nos puede parar. Cuerpo chup chupa. ¿Qué aprenderemos hoy? Ay, me encantó moverme al ritmo de la música. Movernos es bueno para activarnos y así estar más atentos, listos para descubrir y jugar. ¿A ti te gustó, Camote? ¿Camote? ¡Yujú! ¡Camote! ¿Estás por aquí? ¡Denis, Denis! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Es que fui a ponerme mi disfraz para sorprenderte. ¿Disfraz? ¡Ay, Camotito! ¡Tú siempre me sorprendes! ¡Por eso y muchas cosas más! ¡Quédate en casa esta Navidad! ¡Denis, Denis! ¡A que no adivinas qué soy! ¡Camotito! ¡Estás disfrazado de árbol de Navidad! ¡Sí, adivinaste, Denis! ¡Denis! Es un mensaje importante para los amigos que nos escuchan, ya que muchas familias del Perú celebran la Navidad y por ese motivo aprovechan para visitarse y reunirse en familia. ¡Sí, Camote! ¡Pero este año debemos quedarnos en casa y celebrar solo con los que viven con nosotros! Así cuidaremos nuestra salud y nos protegeremos del coronavirus. ¡Buen consejo, Denis! Por ejemplo, en mi casa, Juanita ha empezado a decorar con adornos navideños. Yo le estoy ayudando, sí, 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 sí. Le da un ambiente especial a nuestra casita, como de fiesta. ¿Tú también adornas tu casa para Navidad? No, Camotito. En mi familia no adornamos. Sin embargo, nos organizamos en estas fechas para reunirnos en casa, compartir una rica cena y agradecer que nos tenemos los unos a los otros y estamos juntos. ¡Qué lindo eso de agradecer que estamos juntos, Denis! ¡Qué bonito! Pero, ¿cómo harán para juntarse si no es bueno visitarse y juntarse muchas personas en una casa? Este año hemos aprendido muchas formas de mantenernos juntos sin necesidad de juntarnos en el mismo lugar. ¡Eso sonó enredado! Te explico, Camote. Podemos reunirnos por videollamadas con familiares que están lejos, usando internet o solo llamándonos por teléfono o enviándonos mensajes. ¡Uf! Denis, sí, tienes razón. Y si llega alguien a casa por algún motivo importante, debemos seguir los cuidados recomendados, como usar mascarilla y mantener distancia entre las personas, ¿verdad? Así es, Camote. Lo has aprendido muy bien. Ahora, escuchemos la historia que Sammy nos ha traído hoy. Llegó el momento de imaginar y disfrutar. Este cartel lo pegaré aquí. Este otro, allá. Sammy, qué lindos nos quedaron los dibujos de bienvenida para Amaru y su mamá. ¡Oh, el mío será el que más les guste! ¡No, el mío! ¡Le gustarán todos! Hemos hecho un gran trabajo en equipo para que mi tía y Amaru se alegren. ¡Sammy! ¡Sammy, ya llegamos! ¡Ve a ponerte tu mascarilla y ven a saludar a la tía y Amaru! ¿Oyeron eso? ¡Ya están aquí! ¡Ah! ¡Vamos a saludarlos! ¡Sammy, toma tu mascarilla para que te la pongas! ¡Qué bueno que Amaru y su mamá pudieron hacerse una prueba para saber que no tiene COVID, ¿no? ¡Rocó! ¡Sí! Mi mami me contó que les hicieron una prueba molecular en Lima antes de viajar y ahora una prueba rápida aquí al llegar a nuestro pueblo para poder venir a quedarse en casa y que todos estemos seguros. Y entonces, ¿por qué te pones mascarilla para ir a saludarlos? Porque es una medida de seguridad, Kone. Es necesario que cuando una persona llega para quedarse en casa, durante una semana, todos debemos usar mascarilla para estar seguros y protegidos del COVID. ¡Cocó! Ahora entiendo. ¡Ya! ¡Vamos a saludarlos rápido! ¡Ay, qué emoción! ¡Bienvenidos, Amaru! ¡Bienvenida, tía! ¡Hola, Sammy! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Cuánto has crecido! ¡Hola, Sammy! ¿Y ellos quiénes son? Yo soy Coco. ¡Cocó! ¡Y yo, Kone! ¡Mucho gusto! ¡Kone y Coco! ¿Qué? ¿Tú también los escuchas? ¡Claro que sí! ¡Cocó! ¡Yé! ¡Ay, qué bueno! ¡Todos podremos jugar y divertirnos mucho! ¡Empecemos! ¡Sí, Sammy! ¡Sammy! Primero dejemos que Amaru conozca su nueva habitación y preguntémosle si quiere descansar. Recuerda que ha hecho un viaje muy largo. ¡Ya! Amaru, ¿quieres conocer tu nueva habitación? ¡Sí! ¡Me gustaría mucho! ¡Vamos! ¡Yo te llevo! ¡Bienvenido, Amaru! ¡Hola, Abuelita Almira! ¡Tenía muchas ganas de verte! ¡Y yo a ti, hijito querido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te gusta tu nueva habitación! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Y sobre todo me gustan mucho los dibujos que puso Sammy! ¡Son para que te sientas contento y en casa, mi Amaru! ¡Gracias, Abuelita! ¿Sabes? Tengo un poco de hambre. ¿Puedo comer algo? ¡Claro que sí, mi niño! Primero te ayudo a que te cambies la ropa que usaste que traes de la calle. Luego vamos a la cocina a que te prepare algo rico. ¡Ya, Abuelita! ¿Me ayudas a empujar mi silla de ruedas? Porque aún no conozco el camino. ¡Sí, mi niño! ¡Yo te ayudaré! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con Amaru y mi tía en casa! Estoy segura que esta será una Navidad muy especial. ¡Es cierto! Lo que me recuerda que ya debemos empezar a organizar, Sammy. ¡Cocó! ¿Organizar? ¿Qué cosa? ¡La Navidad! ¿Y qué haremos en Navidad? ¡Cone! ¿Es tu primera Navidad? Te contaré. Nosotros nos reunimos a cenar en familia. Ese día compartiremos canciones alegres y sobre todo agradecemos el estar todos juntos y el cariño que sentimos. ¿Y cómo agradecen? Hay muchas formas de agradecer. Puede ser escribiéndonos cartas, tarjetas, cantándonos una canción o dedicándonos un mensaje de cariño. ¡Ay! ¡Qué lindo! Ya quiero que sea Navidad. ¡Claro! Pero antes debemos preparar el ambiente y decorarlo. ¿Qué les parece? ¿Y qué pondremos? Podemos crear adornos de fiesta. Y para curar el ambiente, hagamos nuestros adornos con material para reusar. ¡Qué idea tan genial! ¡Sí! Y podemos invitar a que todos en casa nos ayuden. ¡Cocó! También a Amaro y su mami. ¡Sí! Estoy segura que le encantará la idea. ¡Empecemos ya a prepararnos para celebrar la Navidad! ¡Sí! ¡Cocó! ¡Sí! Llegó el momento. Aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial. ¡Denise! ¡Qué linda historia nos compartió Sammy! ¡Sí, Camotito! ¡Qué emoción saber que su primo Amaro y su tía llegaron! ¡Rof, rof! ¡Sí, sí! Estoy seguro que durante las vacaciones, Sammy se divertirá mucho jugando y descubriendo cosas junto a Amaro. ¡Sí, Camote! Y ya que lo mencionas, solo faltan dos programas para terminar Aprendo en Casa 2020. ¿De verdad, Denise? ¿Eso quiere decir que ya no volveremos? ¡No, Camote! Volveremos pronto. Solo tendremos un pequeño tiempo de descanso para que nosotros, al igual que las maestras y maestros del Perú, pasemos un tiempo en familia y recarguemos energías para reencontrarnos en el 2021. Mientras tanto, unos amigos seguirán con Aprendo en Casa y se va a llamar Aprendo en Casa de Vacaciones. ¡Guau! ¡Eso suena genial! Creo que aprovecharé estos días antes que comiencen los nuevos programas para dormir un poquito más. ¡Je, je, je! Y también pintar y dibujar y jugar y ver algunos programas favoritos con Juanita en Casa. Yo también, Camotito. Voy a descansar un poquito junto a mi familia y agradecer por este tiempo que hemos pasado juntos en la radio compartiendo programas con las niñas y los niños de todo el Perú. ¡Es cierto, Denise! Este tiempo ha sido difícil, ha sido raro y también divertido, todo a la vez. Pero sobre todo ha sido genial poder llegar a través de la radio a tantas niñas y niños de todo el Perú. Camote, ¿qué te parece si aprovechamos y les dedicamos unos mensajes especiales a todos los que nos escuchan? Quiero saludar a todas las niñas y niños del Perú y darles las gracias por escucharnos y dejarnos ser parte de sus juegos, por compartir con nosotros sus alegrías y también sus tristezas. Espero que al estar juntos lo hayan pasado mejor. Recuerden que yo, su amigo Camote, siempre estará con ustedes. Queridas maestras y maestros, a ustedes también les queremos agradecer por escucharnos y permitirnos acompañarlos en esta gran tarea que les ha tocado asumir este año, llevar la escuela a la casa de las niñas y los niños para que su educación no se detenga. Es muy lindo recibir sus mensajes y saber que juntos seguimos buscando que nuestros estudiantes aprendan para construir una mejor educación y un mejor país. ¡Nos vemos el lunes! ¡Que tenemos grandes sorpresas para los últimos programas! Sí, no se lo pierdan. Ahora disfrutemos juntos de una linda canción. ¡Hoy quiero dar las gracias por tantas cosas bellas, por estar saludable y por todos mis amigos! ¡Hoy quiero dar las gracias por las personas buenas, por mi familia unida, por todo su cariño! ¡Hoy quiero dar las gracias por todo lo que tengo! ¡Hoy quiero dar las gracias por todo lo que siento! ¡Gracias, gracias, 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 gracias con mi corazón! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias es lo que te doy! ¡Gracias, gracias, 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 gracias es lo que te doy! El día de hoy hemos aprendido sobre las distintas formas en las que podemos seguir estando juntos, celebrar en familia y agradecer que nos tengamos los unos a los otros. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias!